¿En qué momento? Buenos días, maestro Juan Lomelí. Un placer saludarlos nuevamente. Vamos a conversar acerca de la Copa United Turkey. Un gran evento deportivo va a realizarse este mes de noviembre. Cuéntanos cómo van sus avances. Algo de nuevo. Sí, bueno, buenos días a todo su público también. Los avances salgan poco a poco. Todavía nos hacen falta varios equipos para lo que es la A y la B. Algunos de la B se están pasando a la Copa Premier, a la grande. Están pagando de diferencia. Entonces, estamos contentos de que la gente está viendo el valor de esta. El precio se redujo, gracias a un patrocinador grande de una constructora, se redujo de los 6 mil a 4 mil dólares ahora. Entonces, esto da más espacio a que los equipos entren con más flexibilidad. Y, pues, estamos contentos de que eso haya sucedido. Y, pues, la verdad, no lo esperábamos, pero ahí está. Entonces, bienvenidos todos los equipos que quieran participar ahora con 4 mil dólares de inscripción. O sea, que la inscripción bajó 2 mil dólares. No nos están mintiendo, ¿verdad? No, no, no. Seguro que no estamos mintiendo, no. 4 mil dólares de inscripción, lo cual es un 33%, más o menos, de 6, sí, son 33% de descuento. El precio va a seguir lo mismo, 105 mil para el primer lugar, segundo lugar 45 mil. De la vez, de 7 contra 7, va a ser 20 mil y 5 mil para los dos premios. Bueno, esa es una buena oportunidad para los dueños de equipos, ¿no? Porque ya son 2 mil dólares menos, porque en vez de pagar 6, imagina pagar 4, pues, ya eso ayuda bastante a los equipos a tener otros gastos, otros costos, ¿no? Bueno, entonces, ahí está la noticia que nos está dando el señor Juan Lomelí, que hay 2 mil dólares de descuento para la inscripción de los equipos de este gran torneo de la Copa United-Torque, a jugarse el 25 y 26 de noviembre. El premio se mantiene, 175 mil dólares en total, que son 105 para campeón y 45 para el segundo lugar. Bueno, me comentaba también, don Juan, fuera de cámara, que están volando a Houston en las próximas horas. Sí, así es, bueno, pues, íbamos a estar en la Copa Horizon por allá a ver a todos los muchachos, van a andar de la web por allá, van a andar bastantes buenos equipos, toda la prensa. Es una copa muy buena también, Horizon, y está muy bien organizada por el señor Luis Paredes, que es muy bueno también de Horizon. Entonces, estamos contentos, pues, de que nos tomaran en cuenta y vamos a volar para allá, va a ver todas las estrellas en Houston. Y, pues, no sé, a ver qué algo de bueno se nos pega para allá de la organización. Sabemos que es una organización muy buena, quienes organizan la Copa Horizon. Entonces, vamos a aprender también un poquito de allá y a disfrutar del fútbol, que es como una familia para nosotros. Bueno, los teléfonos a llamar a un equipo que esté interesado, pues, pueden llamar a aquel número. Mostra en el periódico, ahí también se pueden encontrar noticias en el periódico, está bien. Claro que sí, aquí están los números de teléfono, es 678-793-1248 y el otro es 678-499-2907. Ya me los aprendí los dos. Entonces, o pueden contactarnos por medio de Facebook también, Juan Romelí, pero ahí está, 678-793-1248. Y estoy contestando las llamadas a las 24 horas, ahorita. A cualquier hora que quieran llamar o mandarle un mensaje de texto, vamos a contestar rapidito. Bueno, para los que no sabían de este torneo, se va a jugar el 25, 26 de noviembre. ¿Dónde? Dígalo usted. No, pues en el mejor lugar, Silvermax, ahí es donde le gusta la gente y es el lugar que se acomoda más para la entrada del freeway a un ladito. Es un lugar, pues, que acapara mucha gente, que hay bastante espacio para sentarse la gente, para caminar, para ir a la cancha hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Hay sombra, tiene todo. Va a haber mucha comida, va a haber micheladas, va a haber, va a haber de todo. Va a haber muchas estrellas en el fútbol y, pues, estamos contentos de que la gente nos dé la oportunidad de que vengan a ese día para Silvermax y festejen el Día del Pago con nosotros en la familia futbolera. Mucha gente ya sabe que para ingresar a Silverback hay que pagar el estacionamiento. ¿Cuánto vale el estacionamiento? ¿Cuánto vale la entrada, el evento? Cuéntense. Entonces, la entrada va a costar $20 dólares. Si pagan, si compran el boleto antes que ya va a salir en línea en esta semana, entonces, compran los dos días por $30 dólares. Si es individual, va a ser $20 dólares por cada día y se va a cobrar $20 dólares por parqueo. Entonces, es mejor que se queden adentro y una vez que entres, que no salga ni entre mucho para que no se le pierda su parqueo, su espacio. Si tengas que salir en una emergencia, pues, está bien. Pero, si no, toda la comida va a estar adentro, bebidas van a haber adentro. Y, pues, lo más importante, el fútbol y que estén con la familia ahí disfrutando con los niños también. Va a haber diversión de todo, la verdad. Bueno, entonces, ahí quedó la invitación del señor Juan Lomelí, uno de los organizadores de este magno evento deportivo, a realizarse en el mes de noviembre, los días 25 y 26, en el estadio de los Silverback. Gracias, señor Lomelí. Buen viaje hasta Houston, Texas. Esperemos que regrese con bien. Le esperamos acá para este gran torneo. Bueno, va a venir, me imagino que pronto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Nos regresamos el mes. Gracias. Les saludó, les habló Will Ramírez de Stadio Sports. Gracias. Gracias. Gracias.